Letters from Copenhagen É o meu cuarto disco Ven sendo a primeira entrega De unha triloxía Grabada en diferentes capitais europeas Como son Copenhague Berlín e Ámsterdam O objetivo que tiña Era grabar con músicos diferentes Que atopei en cada cidade E narrar un pouco todas as cousas Que me aconteceu en cada sitio Que non foron poucas Parece un proxecto Cojonudo How do I feel? I feel free I feel it's fun to play I don't have so many bands Where I can play this freely That I can be so free So that's really nice Yeah it likes that Yeah it's weird Toda esta música es un acercamiento, ya es europeo, pero también es un desarrollo propio como compositor, buscando nuevas cores y nuevas maneras de llevar a mi música a otros lugares a los que aún no han llegado. Música 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 Copenhague fue una ciudad que marcóme moitísimo. Todos los temas están relacionados con vivencias muy concretas, desde el hecho de atopar una habitación, hasta el hecho de andar en las bicis, hasta hablar de personas, de animales, de lugares. Es un poco todo lo que me pasó, pues, contado con música en vez de con cartas. Música 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 Música